Marzo es el mes oficial para la concienciación de las enfermedades del tiroides. Gracias a Abbi y la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, SPED, te orientamos en Cuando la tiroides no funciona bien. Programa especial con Luz Nereida Vélez. El hipotiroidismo por lo general se puede tratar con un medicamento que reemplaza una hormona producida normalmente por la tiroides para regular la energía del cuerpo. El médico tal vez tenga que medir los niveles de TSH varias veces para comprobar que el medicamento está actuando correctamente. Los niveles de TSH pueden cambiar durante el embarazo, si usted tiene enfermedad del corazón o si recibe ciertos tratamientos hormonales. ¿Cómo se debe tomar el reemplazo de hormona para una mejor absorción? A continuación en Cuando la tiroides no funciona bien. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Continuamos con la doctora Ana Lugaro, endocrinóloga. Y antes de pasar al tema de tratamiento y esa adherencia que debe tener el paciente cuando de medicamentos se trata, ¿cómo diagnosticamos el tiroides? Aparte de esa prueba de sangre que nos hacemos anualmente, ¿hay algo más que ustedes los endocrinólogos hagan para conocer el cuadro completo? Bueno, siempre el historial es bien importante, ¿verdad? Saber los síntomas que está teniendo esa persona, pero el laboratorio es esencial. Te diría yo que es esencial, ¿por qué? Pues porque lo que dijimos ahorita, porque hay muchos otros síntomas que no son específicos. Pero el examen físico es importante. Vemos una persona con la piel, si no tenemos el laboratorio de tiroides, si vemos una persona con la piel engrosada, seca, hinchadito, que le falta un poquito de las cejas laterales, ¿verdad? Se va perdiendo el vello lateral de las cejas, hinchazón en las piernas, que otra cosa. Pues en general que uno lo ve más lento, más una persona que tiene como un, yo le digo una slowmentation en inglés. Es como, te contesta pero lento, suave. Otra cosa que yo hago es pedir la tarjeta de, por ejemplo, una tarjeta de licencia a conducir de hace años y lo comparo con la persona ahora. Y ese tipo de, ¿verdad? De examen físico es importante. Los reflejos lentos. Me imagino que eso es el caso, doctora Lugaro, de que la persona llegue a donde usted sin esa prueba. Sin la prueba. Y entonces miramos y le enviamos entonces a hacer esa prueba. Correcto. Pero sumo actualmente en el 95% de los casos. Llegan con la prueba. Llegan con la prueba. Es bien común, ¿verdad? Es una de las pruebas más comunes que se hacen, como tú bien dijiste, ¿verdad? Es una de las rutinas en la evaluación rutinaria anual que nos hacemos. Cuando miramos, esto es una condición, una vez se diagnostica, ¿hay cura para ella o no? Mira, hay veces que es una tiroiditis subaguda o una inflamación de la tiroides subaguda. En estos casos puede ser un episodio transitorio de hipotiroidismo porque la glándula haya estado inflamada y temporeramente deje de funcionar. Pero en la mayoría de los casos, el hipotiroidismo no se cura. Se controla, pero no se cura. O sea, para eso entonces existe tratamiento. Y me gustaría que habláramos un poco de qué cosas le ofrecemos a estos pacientes o a estas pacientes, porque la mayoría somos mujeres, para ayudarlas, ¿verdad? A tener entonces esa producción adecuada y poderse sentir bien. Ok. Las recomendaciones al momento siguen siendo levotiroxina, ¿verdad? Recomendamos levotiroxina en las mañanas, la forma adecuada de tomárselas en ayunas. Recomendamos más los medicamentos de marca. ¿Por qué? Porque este medicamento tiene un estrecho margen terapéutico. Eso quiere decir que pequeñas variaciones en la composición de la pastilla puede causar efectos en los niveles en sangre. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos un medicamento que es genérico, sabemos que el FDA no nos pide que sean 100% idénticos al original, ¿verdad? Al de marca. Claro. ¿Y qué pasa? Que de una casa farmacéutica a otra, aun cuando usemos el mismo colorcito de pastilla, ¿verdad? Yo uso la verdecita, esta es la 88, pues de 88 de la farmacéutica X no necesariamente es 80, tiene la misma composición o por ciento, ¿verdad? De ingrediente activo que el de la farmacéutica Y. Por eso es que recomendamos permanecer en la de marca si es que es posible. De necesitar, por cuestiones económicas, genérico, pues tratar de mantenerse en el mismo manufacturero. Pero recomendamos más. Pero si la persona fue diagnosticada con tiroides y desde el principio se le dio genérico, ¿se debe mantener en el genérico o puede cambiar al de marca? Si se mantiene controlado en el genérico y le dan de la misma casa farmacéutica, lo puede mantener. Pero si se descontrola, podemos entonces intentar el de marca para alcanzar mayor estabilidad. Usted mencionó, ¿verdad?, que se le ordena o se le recomienda por las mañanas. ¿Eso se debe tomar en ayunas? ¿De qué forma yo debo tomar ese medicamento para que sea absorbido de mejor manera por mi cuerpo? La hormona de tiroides, la levotiroxina, por lo general necesita un ambiente ácido para absorberse mejor. Por lo tanto, recomendamos que sea en ayunas, ¿verdad? Y que esperemos óptimamente una hora. Eso es lo óptimo. Mínimo media hora para que esté sola en el estómago. Sola, sin ningún otro medicamento, ni tan siquiera el café, el buchito de café, como decimos los boricuas. No, nada por media hora o una hora es lo óptimo. Si vamos a tomar vitaminas, suplementos, calcio, hierro, cualquier... Yo le digo, yo lo extrapolo y le digo a mis pacientes cualquier cosa over the counter, ¿verdad? De las cositas, suplementos que nos tomamos, que compramos nosotros. Que esperemos cuatro a cinco horas de que nos tomamos la pastilla de la tiroides para entonces consumir ese tipo de suplementos. O sea, que lo ideal sería bien temprano, mire, si usted se levanta, se toma su pastillita, vuelve y se recuesta un ratito, se levanta y entonces hace su desayuno. O se puede tomar la pastilla e irse a hacer algo de actividad física. Claro. En lo que, ¿verdad? Llega a su casa para hacerse el desayuno y luego llevarse los suplementos. ¿Verdad que compramos para su trabajo y en el almuerzo se los toma? Y ya han pasado las cuatro o cinco horas. Perfecto. Así mismo le digo yo a mis pacientes, con almuerzo o cena, entonces te toma su suplemento. O sea, que estas otras cosas pueden interrumpir. Interferir con la absorción. Es que la absorción de Sintroid, como muchos otros medicamentos, pues es difícil. Entonces, se interrumpe con muchos de estos suplementos que cambian, ¿verdad? El pH del estómago y también la comida, ¿verdad? Y también otra cosa que hay que mencionar son los inhibidores de bombas de protón, que son del ácido, ¿verdad? De la bomba de protón de ácido del estómago, que esas van a poner el ambiente en menos ácido en el estómago. Y usualmente se recomienda que también se tomen en ayunas por los gastroenterólogos y por los médicos, ¿verdad? Hay que esperar por lo menos una hora de haber tomado la pastilla de la tiroides, la levotiroxina, para entonces consumir este otro tipo de medicamento porque va a cambiar la acidez. O sea, que podemos tener un problema de tiroides, ¿verdad? Y en este caso como el hipotiroidismo, pero podemos tener problemas de presión arterial, podemos tener problemas de colesterol y entonces podemos tener medicamentos para esas otras condiciones. Y entonces lo que tenemos es que simplemente esperar esa hora para ingerir los otros medicamentos. Sí, los otros medicamentos, a menos que les diga que sean en ayunas, pues se los pueden tomar después de su desayuno. Después que espero la media hora o una hora, que es lo óptimo para entonces que esté solita la pastilla de tiroides, la levotiroxina en el estómago. El medicamento de marca del tiroides, vienen distintas dosis, o sea que no los pacientes van a estar todos en la misma dosis. No, hay una amplia gama de dosis e inclusive hay veces que para algunos pacientes, que a algunos médicos les parece extraño y a algunos pacientes también, hay algunos pacientes que necesitan combinaciones de dosis y hay veces que no hay una dosis intermedia entre una dosis y la otra, pero hay muchísimas, 25, 50, 75, 88, 100, 112, muchísimas. Y hay veces que tenemos que combinar inclusive, ¿verdad? Unos días una, unos días otra. Eso es bien individual. Ahorita usted mencionó infertilidad, una mujer embarazada debe seguir con ese tratamiento. Oh, sí, es importantísimo recalcar que cuando una mujer está en edad reproductiva, sería lo ideal que planifique su embarazo, pero nosotros como endocrinólogos y como médicos primarios también, debemos mantener las mujeres en edad reproductiva en un TSH de 2.5 menos, que es lo óptimo para entonces, ¿verdad? Poder quedar embarazada. Y una vez la mujer esté embarazada, reportarlo a su endocrinólogo porque hay que darle mucho más seguimiento más de cerca, porque usualmente se requiere un 20, un 30% adicional de la hormona de tiroides durante el embarazo. Usted habló de un estrecho margen terapéutico. ¿Qué significa eso? O sea, quiere decir que si yo compro ese medicamento, ¿verdad? Genérico, no va a tener el efecto deseado, no va a ser lo que se supone que haga, me voy a quedar, como uno dice por ahí, corto de tratamiento. No necesariamente. Lo que pasa es que el de marca es, acuérdate que es el original, ¿verdad? El que inicialmente se produjo, ¿verdad? Se sintetizó. Y los genéricos, el FDA permite que sean hasta 80%, ¿verdad? Parecidos al original. Y no necesariamente va a tener la misma cantidad del ingrediente activo que el original. O sea, que no voy a tener en realidad un tratamiento completo. ¿Se lo podemos poner? Se puede poner de esa manera, ¿verdad? Que probablemente, ¿verdad? El de marca va a ser más potente. Más potente, más estable. Porque el otro no necesariamente es igual. Pero al que le ha funcionado bien el genérico, ¿puede mantenerse con el genérico? Puede mantenerse en el genérico. Lo que sí recomendamos es que traten de mantenerse en el mismo manufacturero. Que se fijen qué farmacéutica es para que entonces, ¿verdad? No estén brincando de una casa farmacéutica a otra, porque sí hay varias. Ay, es que entonces podrían venir las diferencias. Calcio e hipotiroidismo. ¿Hay algún problema cuando tenemos esas deficiencias de calcio? O como todos sabemos, a los 30 años, cuando llegamos a esa etapa de nuestra vida, nuestro banco de calcio, ya no lo tenemos. Entonces, tenemos que suplementarnos. Bueno, ¿existe algún problema en ingerir calcio y también medicamentos para mi condición de tiroides? El calcio puede interferir con la absorción de la pastilla de tiroides, ¿verdad? Así que recomendamos siempre que se esperen esas 4 a 5 horas para consumir los suplementos de calcio. Que como tú bien dices, las mujeres que ya pasamos de 30 a 35 años, que es cuando realmente, ¿verdad?, la incidencia del hipotiroidismo aumenta, si se toman en vela suplementos o multivitaminas que contienen más cantidad de calcio, pues sí, hay que esperar. Hay que esperar de 4 a 5 horas para el suplemento. Todas esas dudas, todas esas preguntas, siempre es importante discutirlas con nuestro endocrinólogo. Para eso está, para brindarle a usted y ser esa mano amiga que lo va o la va a ayudar a mantener a raya y en control su condición del tiroides. Doctora Ana Lugaro, mil gracias. Siempre a la orden. Que tenga bonito día. Siempre a la orden a ustedes y al pueblo. Gracias, que tenga bonito día. Gracias, igual. Nosotros regresamos en breve. Marzo es el mes oficial para la concienciación de las enfermedades del tiroides. Gracias a ABVI y la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, SPED, te orientamos en cuando la tiroides no funciona bien. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Muchas personas tienen una glándula tiroides incapaz de producir suficiente hormona tiroidea para cubrir las necesidades del cuerpo. El hipotiroidismo es la razón por la que más frecuentemente se necesita tratamiento de sustitución con hormona tiroidea. El objetivo del tratamiento con hormona tiroidea es el de reproducir de la forma más cercana posible el funcionamiento normal de la glándula tiroides. Hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Cuando la tiroides no funciona bien. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve. El hipotiroidismo puede tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.